Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Hoy es otro miércoles de Arte Más, una cita muy especial para todos nosotros, que al final empezamos como una reunión de amigos donde nos reuníamos los miércoles a charlar y se ha convertido ya en una cita que tenemos ya gente fija, que le encanta apuntarse y sobre todo lo que nos gusta es hablar sobre lo que más nos apasiona que es el arte, hablar sobre arte con galeristas, con artistas, con coleccionistas, aprender sobre el mercado, sobre cómo coleccionar y sobre todo dar esas pautas y esos tips para la gente que está interesada en comprar y que ven este sector como algo más ajeno y sobre todo ayudarles y fomentar ese coleccionismo. Hoy tenemos un día muy especial. ¿Por qué? Pues porque contamos con uno de los artistas que a mí más me pueden gustar, que es Juan Francisco Casas. Además es un artista con el que tengo una relación muy especial, nos conocimos desde hace un montón de años y está representada por una galería a la cual también tengo un cariño y una relación muy especial, que es la galería de Fernando Cadilla. Hace muchos años trabajé yo en la galería de Fernando, tuve la oportunidad de aprender mucho de él y uno de los artistas que incorporamos durante el periodo que yo trabajé en esta galería fue Juan Francisco Casas. A Juan Fran le conocimos en la exposición que hizo en el año 2002 en el Círculo de Bellas Artes y de la verdad es que desde entonces pues ha tenido una carrera artística nacional e internacional muy impotente y evidentemente todavía tiene mucho recorrido y llegará muy lejos. Es un artista que además yo siempre recomiendo y me parece muy interesante para coleccionar y para comprar. Y bueno, además la charla de hoy la vamos a hacer en conjunto con Semiramis. Semiramis es una comisaria a la cual yo también aprecio y valoro mucho. Es una grandísima profesional que ha trabajado y ha comisariado en diferentes instituciones y museos distintos proyectos. La verdad es que la lista es bastante grande, desde el TEAM hasta el Centro de Arte de Alcobendas, el MUBIM, también ha estado en el Svaluars, en Foto España. Bueno, la verdad es que tiene un currículo súper amplio y me parecía que era muy interesante la conversación que podían, porque además ella ha trabajado en muchos proyectos comisariados donde aborda la perspectiva de lo femenino. Me parecía que el diálogo que iban a mantener entre los dos podía ser muy interesante. Entonces, pues nada, si os parece, voy a dar paso a mis dos invitados de hoy. Luego, como sabéis, al final de la charla abriremos los micros para las preguntas que queráis hacer y haremos el recorrido por la exposición que estuvo en la Galería Fernando Radilla y que a día de hoy la tenemos disponible todavía en nuestra plataforma de redcollectors.com para que la podáis visitar y si hubiera alguna obra que os interesase, después los en contacto con la galería. Entonces, bueno, paso la palabra a mis invitados y nada, hasta dentro de poco. Qué bien, pues nada, muchas gracias Elisa por la invitación y a Juan Francisco también por haberme invitado a estar en conversación con él. Es interesante porque aunque hagamos esta conversación en digital, nosotros tuvimos una primera, porque lo que hablabais antes, ¿no? Fue la primera exposición, si no me equivoco, la primera después de la primera ola, ¿no? Después del confinamiento de la primera ola, la primera que se inauguró en galerías en España. Y tuvimos un encuentro, tú hiciste una serie de encuentros también con más profesionales, que lo que iban haciendo de alguna manera era acompañar esa exposición. Con lo cual yo creo que es una exposición que se da mucho al acompañamiento desde muchas miradas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hice varios recorridos, ¿no? Hice uno contigo y con Rebeca Marín, otro con Fernando Castro, que además coincidió con que fue la presentación del catálogo, el libro que se hizo para la exposición, en el que él y María Montezada escribían un texto. Y luego hicimos un recorrido como más relajado con el Francisco Pérez. Pues yo, si quieres, lo que podemos hacer es un poco contar de dónde viene tu trabajo, que yo creo que también es importante porque también muchas veces damos por hecho que todo lo que uno está haciendo ahora, todo el mundo conoce lo que viene de antes y tú has trabajado la pintura, tú has estado, bueno, en residencias fuera de España. O sea, tienes un trabajo muy importante antes que yo creo que está bien contar y podemos recorrer un poquito esa primera parte, sobre todo de pintura, que es lo que tú querías enseñar, ¿verdad? Sí, sí, porque al final el tema que pasó coincidiendo con Dios tú en la beca de Roma fue cuando empecé con el tema del bolígrafo y tuvo un boom que, digamos, enterró a la trayectoria anterior. Y la trayectoria anterior fueron 10 años, 10 años de premio a veces de pintura, de exposiciones en museos, del INJUVE, por ejemplo, del Cipro de Bellas Artes, de la Vinal de Praga, por ejemplo. O sea, es una trayectoria muy intensa que era totalmente con pintura, ¿no? O sea, luego, claro, al final corre uno el riesgo de cuando su obra se vuelve muy mediática, digamos que lo que ha hecho anteriormente se olvida. Aquí he elegido unas cuantas obras, sobre todo de pintura, para que vayáis viendo y lo que yo trabajaba antes, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que sigo trabajando ahora, por esta cosa de lo biográfico y de la imagen instantánea, ¿no? Estas son obras que, como veis, están realizadas todas, son obras todas de pintura de gran formato. Siempre trabajaba en esta época la pintura de gran formato. Mide todo dos metros aproximadamente, ¿no? Y, bueno, la primera que había visto, la de la ducha, pues, por ejemplo, es una imagen cotidiana casi con el... Yo casi siempre, cuando hago autorretratos, siempre utilizo el tema humorístico. O sea, al final siempre me gusta un poco desacalizar la imagen del artista, ¿no? Y prestarle esta seriedad, esta importancia que tiene. Luego las otras son imágenes, pues eso, muy cotidianas. Esta estuvo en el INJUVE, esta también estuvo en el INJUVE y son, eso, pues, está ganando el Premio ABC de Pintura. Son obras muy... ¿En qué año ganó el Premio ABC de Pintura? 2004. 2004. 2004. Y el INJUVE el 2002, ¿no? El INJUVE 2002, sí, sí, sí. Esto es la trayectoria un poco anterior al tema del dibujo y del bolígrafo. O sea, son imágenes también que, bueno, que yo creo que subvierten bastante lo que es la representación tradicional de gran formato, ¿no? Es pintura, sí, es de gran formato, sí, pero son momentos banales y momentos efímeros y momentos que pasan, ¿no? Y yo al rescatarlo y darle la importancia de pasarlos al lienzo, de tomarme el tiempo, de subrayarlos, ¿no? Le estoy dando un carácter casi épico, ¿no? Casi todas son imágenes que surgen, como veis, de manera muy fresca y muy instantánea. O sea, son imágenes que, además, requieren de una gran colaboración con la persona retratada. Es decir, hay un guiño, hay una complicidad, hay una circunstancia biográfica mía a través de las caras de las otras personas. Esta obra, por ejemplo, la compró el Arteo, que está en el Museo de Arteo en de Vitoria, es la más grande que he hecho, mide, es un cuadro que mide, creo que tres por dos o algo así. Y, bueno, como veis, es una imagen completamente lúdica y festiva. A mí me gustaba un poco en esa época jugar con el tema este de la banalidad de los momentos que pasan, ¿no? Esta cosa del recuerdo, de jugar con el recuerdo, que sigo utilizándolo, aunque de manera un poco menos evidente, pero sigue siendo eso. Siguen siendo también imágenes que tienen un flujo narrativo en el que se ha roto algo, en el que lo que pasaba antes y después ha desaparecido y generan extrañezas. Aquí ya empezamos con el tema del bolígrafo y he elegido esta imagen porque, para empezar, es una imagen de un formato líptico, un formato muy grande, son dos metros por un y medio cada uno. Y esta imagen, que puede parecer, puede generar muchos problemas y mucha, porque al fin y al cabo es una chica negra que está pintando de blanco. Pues yo creo que esta obra simboliza claramente mi manera de trabajar yo con las modelos. Esta obra es de mi amiga Liz, que la llevo pintando, porque la conocí en París, creo que en el año 2010, cuando tuve la beca del colegio en París, España en París, y me dice un día, oye, se me ocurrió una idea. Digo, pues venga, lo que tú quieras. Y ella cogió su avión, se vino aquí y me plantó la idea y la idea era, su discurso era, yo soy de la isla Reunión, que es una isla que está en el medio del Índico, pero que está cerca de África, cerca de la India, y es una isla que se llama Reunión porque es una mezcla. Entonces, ella cuando se mudó a París, ni los hindúes la consideraban hindú, ni los negros la consideraban negras, ni los franceses la consideraban francesa. Entonces, ella decidió eso, expresarlo a través de mis dibujos. Entonces, yo aquí no hice nada. O sea, solamente hice la foto y el dibujo. Toda la idea, todo el proceso y todo el discurso es ella. Para mí, esta obra representa un poco la manera más exagerada de cómo trabajo yo con ello. Esta obra un poco la he escogido porque para mí es muy importante esta pieza. Fue la pieza nuclear de dos exposiciones, la exposición individual que hice en la Real Academia de España en Roma y luego la que se hizo en Fernando Pradilla, que eran dos porciones diferentes, pero se vinculaban a partir de lo mismo. Era un viaje de, pues eso, de Leros al Tánatos, ¿no? Esta pieza se realizó exactamente el mismo día que se publicó la foto. La foto es una foto del archivo policial de la muerte de Pasolini. Pasolini fue asesinado en la playa de Hostia, la noche del 2 de noviembre de hace 45 años y se publicó por primera vez hace cinco años, coincidiendo con el 40 aniversario. En ese momento yo estaba preparando la exposición que iba a hacer en la Real Academia de España en Roma y de pronto tuve como la iluminación de convertirlo en la pieza central de la exposición. Digamos que era como el resumen de toda mi vivencia en Roma, al final, de mi experiencia, de todo lo que yo había entendido allí, todo lo que yo había aprendido y además del dramatismo que había. Luego, curiosamente, cuando esta exposición se hizo en Fernando Pradilla, se generaron una serie de manifestaciones en la puerta porque fue un tema bastante polémico y me pareció muy divertido, muy irónico y además, digamos que la pieza se subrayó porque al fin y al cabo Pasolini murió por ser un artista complicado y que no era nada complaciente. Claro, yo tuve amenazas de muerte en esa exposición, o sea, a mí en redes sociales me querían decapitar en la Plaza Mayor, literalmente. Entonces, de pronto, que esta pieza fuera la pieza central de esa exposición que había generado eso, me pareció como una especie de guiño que le daba sentido totalmente a lo que es al final en España ser artista. Es una cosa como que te la juegas y que estás dependiendo de... De que se malinterprete o se interprete bien tu obra, ¿no? Porque en tu caso yo creo que de manera continua desde entonces hay que hacer una lectura más profunda en realidad de lo que estamos viendo. A mí lo que me pareció muy... Lo que generó esta pieza me pareció muy curioso porque generó una invisibilización que luego yo la he descubierto con la pieza de María Bantuceda en mi exposición. En las piezas que no te cuadran con el prejuicio que tú llevas para ver una exposición mía, directamente no hablas de ella. La anulas, la ocultas, aunque sea la pieza principal de la exposición, porque esta es la pieza principal, de hecho se dispuso de manera principal, se dispuso en la dentro de la exposición con una iluminación que la subrayabas, una pieza pequeñita, y no había nada alrededor, o sea, está muy subrayado. Como no lo puedes interpretar y como tienes que escarbar, no hablas de ella. Me hizo gracia porque exactamente lo mismo decía Fernando Castro de las calaveras de Non Piangere. Como no sabes qué decir, no lo nombra. En lugar de preguntarte qué quiere decir el artista, tampoco es tan complicado, o sea, te informas un poco. Pero no, al final es mucho mejor seguir en tus prejuicios, seguir en tus ideas preconcebidas, antes que hurgas más. A mí estas piezas, vamos, es de las que más me gustan en mi carrera, a pesar de medir 4 centímetros. Y esto fue la, bueno, la vista de la exposición en la que conocí a Elisa Hernando, que fue en el Ciclo de Bellas Artes. He elegido esta vista porque un poco aquí, digamos que es prácticamente el principio de mi carrera, fue mi primera exposición en Madrid. y también se puede ver un poco el formato de las obras, son bastante grandes. Y bueno, a partir de aquí empecé a trabajar con Fernando Paraguilla y de entonces seguimos. Bueno, yo creo que esto también, eso es, importante el salto que hay aquí, ¿no? De todo lo que es un poco la trayectoria que tú has desarrollado en pintura, cómo llegas al dibujo. Y yo creo que es importante situar cuándo empieza tu relación con Artemisia. Porque bueno, yo claro, hablo desde el conocimiento de que sé, pero realmente es una, ¿cuántos años llevas en torno a esto? Claro, yo creo que un poco el nexo de unión es la exposición anterior en la que se vinculaba a partir de Pasolini y de Bernini, ¿no? Que se realizó para la beca de Roma, pero entonces yo ya estaba trabajando con Artemisia, pero no con un cuerpo suficientemente amplio como para realizar una individual sobre eso. Entonces, bueno, yo cuando estaba con la beca de Roma en el año 2007-2008, en el año 2007 fui a Los Ufiches, a Florencia, por primera vez y ahí descubrí la judía de Artemisia que está en Los Ufiches. Me pareció, fue un poco un shock en realidad, ¿no? Porque ves de pronto una artista que es, pues evidentemente una gran maestra, o sea, sin lugar a dudas, o sea, por ejemplo, el autorretrato como alegoría de la pintura que está aquí en el centro, pues es una obra a la altura de cualquier Vermeer, cualquier Velázquez, cualquier Rembrandt, así, o sea, por supuesto de Caravaggio, o sea, y no entendía yo muy bien cómo yo en la carrera, que yo estudié del año 94 al 2000, yo esto no había, nadie me lo había contado, nadie me había, me había, me hablaban así de manera tangencial de que había un padre y una hija que pintaban, poco más, o sea, eran artistas ni siquiera secundarios, y claro, la obra que aquí tenemos en la izquierda estoy ahí viendo la Artemisia de los Sufici y ahí decidí yo que yo quería hacer una exposición sobre Artemisia, tardé tiempo en un poco llegar a cómo, o sea, mi proyecto en Roma tenía que ver con el reto romano reactualizado, que es un poco, yo siempre he trabajado mucho con referentes barrocos, pero entonces yo decidí que la obra de Artemisia daba para algo más, para, no para una colectiva totum revolutum, sino para una cosa más concreta, ¿no? Entonces, bueno, pues durante, pues eso, durante estos últimos, de 2007 hasta ahora, me he dedicado a viajar por el mundo buscando cuadros de Artemisia, en Nueva York, Washington, los primeros fueron los de Italia, coincidiendo con cuando estaba allí en la beca de Roma, el primero fue en Uffizi, luego Roma, Nápoles, luego sí, Washington, Nueva York, y luego, bueno, pues luego, pues los de Inglaterra, que había varios durante estos últimos años que he viajado mucho a Inglaterra, y, bueno, la suerte es que nos abrieron los almacenes, varias de las imágenes que habéis visto estoy yo tomando fotos de la obra en almacenes, o sea, la verdad que ha sido un privilegio poder ver estas obras a, pues eso, para mí solo, o sea, y luego también durante todos estos años pues yo me he dedicado a, pues eso, a leer todo lo que había publicado sobre Artemisia Gentileschi en español, italiano y inglés, entonces he hecho un recorrido bastante, bueno, una inmersión total, o sea, ha sido, ha sido, pues eso, pues eso, digamos que el punto de inflexión en el que se vehicula aparte de toda la investigación que he hecho, lo que me hace el click de cómo afrontar la exposición es el libro de Ana Banti, el libro de Ana Banti que yo descubro en Italia, ahí lo entendí perfectamente cómo ella afronta su relación con Artemisia, como Ana Banti que es una escritora extraordinaria, establece un diálogo biográfico, o sea, Ana Banti escribe una biografía sobre Artemisia que se destruyó en un bombardeo, ese manuscrito se perdió, al perderse ella lo vuelve a reescribir del 44 al 47 durante la Segunda Guerra Mundial, al reescribirlo ella se mete, se mete de tal modo en el que funde el drama de una mujer pintora en el barroco italiano que lucha por hacerse un nombre y por ser independiente sobre todo eso con el drama de la pérdida de una mujer escritora que acaba de perder lo que podría ser una obra maestra, desde luego yo no sé cómo fue aquello pero lo que escribió después sí es una obra maestra sin duda de la literatura de la literatura de la literatura del siglo XX es un libro maravilloso pues a la altura de un Proust o por otro tipo de literatura psicológica Abajo a la izquierda tenéis el micrófono ¿vale? Gracias Es verdad que además ese libro de Ana Banti está prologado por Susan Sontag o sea que la importancia del libro y de las que participan en el libro ¿no? Sí, sí el Proust el Proust también es es una parte muy interesante de bueno yo lo he utilizado mucho sobre todo porque evidentemente Susan Sontag no es cualquier persona además sobre Artemisia la verdad es que han escrito gente muy potente muy potente o sea aquí veis los libros el libro de Mari Garra es un tochaco enorme que es maravilloso ahí está todo pero últimamente en los últimos años han surgido cosas muy interesantes hay un yo recomiendo mucho para la gente que no está familiarizada hay un un cómic que salió justo este año que yo tuve el primero en Europa fue este que es un cómic completamente precioso o sea emocionante a más no poder y documentado vamos yo que ya estaba documentado digo pues esto está vamos esta señora ha hecho un trabajo impresionante luego aquí hay dos libros también son referentes el de Violencia y Virtud que es muy interesante aunque está centrado en la Judit y los Artemisia Files que en Artemisia Files se escriben pues eso Wieselda Pollock Mari Garrard está editado por Miquel Bal o sea son 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 potentísimos y aquí tengo yo mis dos Artemisias que es la primera edición que la conseguí en Italia es una primera edición del 47 que luego yo utilicé para la exposición pero luego yo la convertí en una obra y luego la edición que más he utilizado que son todos los libros que he utilizado y aquí estoy haciendo pues eso en el taller ya rematando esta es la última pieza de la exposición en realidad o la que iba a ser la última pieza pero como nos confinaron pues hice algunas otras más es el dibujo más grande que he hecho en mi vida mide tres y medio por dos y medio o algo así o sea una cosa como demasiado enorme estaba realizado precisamente para exponerlo en Fernando Pradilla porque los techos son muy altos y permitían eso realmente es muy grande y no cabe en una galería normal aquí estoy realizando pues eso los dos los dos cuadros que realicé toda la exposición vehicula a través de de retratos de mujeres que pertenecen al mundo del arte me parece importante destacar eso destacar que igual que Artemisia retrataba mujeres heroicas o poderosas yo hacía ese guiño retratando mujeres que pertenecen al mundo del arte María Bontuceda que es la que veis a la izquierda me ha escrito también un texto para 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 el catálogo y Raquel que bueno que fue la que prácticamente me acompañó para la mitad del proyecto que son como dos piedras fundamentales aquí veis la última y que es la primera en la exposición si os parece si puede compartir la exposición y vamos a entrar ¿vale? en realidad estuve dándole muchas vueltas a qué pieza quería poner ahí porque como veis el techo es muy alto y es una pared muy importante y que se ve desde la calle con lo cual querría algo que fuera muy potente claro esto genera muchos problemas no se puede trabajar en cualquier lado tuve que hacerlo en dos partes y luego juntarlo o sea fue una labor bastante complicada técnicamente pero sí me gustaba la primera disposición que había el 3D que hay aquí es la segunda y como estuvo tanto tiempo la exposición pues cambiamos varias piezas se vendieron algunas entonces cambiamos la disposición y lo que había era pues estaba Raquel como galerista en el centro y luego al lado había una historia del arte y una artista aquí en la segunda exposición lo que tenemos está otra vez Raquel galerista de historia del arte y mi amiga Lisga que fue compañera mía de la beca de Roma con una máscara que es suya y un poco jugando con el tema de las máscaras a mí me interesaba mucho el tema de las máscaras las máscaras son prácticamente un tema inagotable en la historia del arte siempre tienen esta cosa de jugar con lo grotesco con lo exagerado y además la otra máscara se ve más claramente que es trae más claramente a lo que es el tema de la de la pues eso de la marca de lucha libre mexicana que bueno que al final es lo que te habla es de bueno pues de eso de la lucha y de de la pelea y de yo creo que también aquí la actitud de las mujeres yo creo que es una cosa importante es algo que se obvia muchas veces igual detrás del desnudo pero la actitud que tienen todas delante de las obras sí sí a mí para mí el desnudo es un poco bueno pues una cosa secundaria a mí no me da exactamente o sea no lo veo como algo bueno realmente yo utilizo el desnudo porque porque me interesa un poco lo que es el pues eso decía John Berger que estar desnudo es ser uno mismo y jugar con eso pero bueno no es de hecho el cuadro grande de Raquel está vestida y me parece que es potente así no es necesario pero sí sí claro la actitud sí claro la actitud es una actitud de en realidad de desafío o sea incluso el de este que es más tranquilo en realidad está desafiando al espectador completamente desde una tranquilidad además no desde la agresividad sino desde la tranquilidad y la seguridad que a mí este es lo que más lo que más yo destacaría de esta obra esta cosa esta contundencia que tiene desde la tranquilidad vamos a a la sala esta directamente y ya vemos aquí están las dos obras principales sí aquí está pues eso el el de María Buentuceda son dos obras bastante grandes son dos por un y medio el de María Buentuceda yo creo que es vamos lo relacionaba con el de Pasolini por esta cosa de la de la ocultación mediática es profeso es decir esta obra no ha salido o sea yo creo que ha salido en todos los medios posibles y esta obra solamente ha salido creo que en la entrevista que me hizo ella para el medio en el que trabaja ella para Elemental o sea me parecía como muy significativo que hay una especie como de bueno pues pues eso pues quitamos lo que no nos interese y tal y a mí me parecía como muy sangrante porque precisamente ella que ha escrito uno de los textos que además creo que es el texto que mejor explica la exposición en el sentido de que lo escribe ella desde su punto de vista y desde su experiencia como 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 protagonista de la exposición que que sufra eso están las dos tanto Raquel que es galerista estrella del arte como María que es que es crítica de arte y historiadora también delante del cuadro de Artemisia son de los viejos que fue la primera obra maestra de Artemisia que que la pintó muy muy joven y que que bueno que realmente lo que habla es de justo de lo contrario ¿no? de de avergonzarse de la desnudez ¿no? del del acoso que sufre una mujer por estar desnuda ¿no? para mí aquí era muy importante que estuviera desnuda o sea la idea salió por supuesto de ella o sea pero pero cuando se pregunta por qué el desnudo el desnudo puede ser político y en la obra de María por ejemplo si estuviera vestida el contenido político no existiría o no sería tan potente desde el desnudo ella habla de su seguridad en sí misma y de su posicionamiento o sea a mí me parece que es bueno yo cuando escribí cuando escribí en el Huffington Post sobre esto a mí había una similitud similitud ahí que yo creo que en la charla también lo sacamos con activistas como Femen al margen de lo que sea el contenido de sus reivindicaciones es decir utilizar un elemento que tradicionalmente y especialmente en la historia del arte es constante que es el desnudo femenino pero utilizarlo como un arma de respuesta a lo que tú es derretar al espectador o sea que yo creo que también es un elemento importante no solo que aparezca un desnudo sino en qué situación está la retratada que elige posar así además sí a ver cuando cuando Femen o bueno la cantante Montlaferde la cantante chilena que se desnudó en Cannes o sea bueno salió con el pecho descubierto en Cannes a vista de todo el mundo o sea evidentemente estaba haciendo política y el desnudo ahí no era ni ni blandito o sea era para nada en absoluto yo creo que el de María bueno también el de Raquel por supuesto de su seguridad y de su mirada pero el de María está claro y además en su texto ella lo deja bien claro o sea cuál es su posicionamiento esto ya son las obras más pequeñitas que también son interesantes hablan un poco también de lo mismo jugando con otras piezas de aquí esta pieza la central hice un poco entre comillas trampa porque porque no es una pieza de Artemisia lo que está al fondo es una pieza de Marie Guilmise Benoit que es una pintora francesa del 18 pero me me interesaba muchísimo esa obra Alice es la la he pintado muchísimas veces durante estos 10 años me interesaba un poco jugar también con el tema de la raza y con el tema coincidió cuando estaba haciendo la obra que se descubrió que esto que estaba en el Louvre como retrato de negra ya se sabe que se llamaba Madeleine se supo el nombre de la retratada que evidentemente era una esclava que estaba en la época y que yo creo que es una de las mejores piezas que hay en el Louvre si os parece subimos arriba ¿vale? sí sí porque además es una exposición que yo creo que también hay que indicar que tú has utilizado dibujo, pintura y luego has hecho proyección que es algo que no nos paremos pero si os parece que enseñar un poco el plano o sea al final está está la planta de arriba y la planta de abajo sí a ver la exposición fue un despliegue pues eso muy bueno un trabajo de muchísimos años han sido 15 años de investigación y de trabajo intensivo 5 o sea hay 45 obras es un despliegue muy serio y evidentemente aparte del dibujo y de la pintura pues también hay un vídeo hay varias esculturas y luego yo considero que el texto que hay en el catálogo es otra pieza la considero otra pieza lo que hemos visto antes que no se ha pasado sí los retratos de la entrada sí yo creo que me pararía un poco porque es bueno cuando nos confinaron ya estaba toda la exposición preparada estaba para para montarse de hecho estaban ya las obras en la galería como nos confinaron tuvimos que posponerla y claro pues yo no sabía yo estaba encerrado y digo pues voy a hacer algo más y si me ocurrió trabajar a partir de del tema de la magdalena del No Limitanger además que era como el No Me Toques que me dijo que esto la magdalena cuando se encontraron después de muerto y porque me pareció como muy irónico esta cosa de que estamos confinados no nos tocamos es un poco como la magdalena en Eremita entonces realicé estas dos obras de hecho la obra de la derecha no hice la foto yo se lo pedí a Rebeca que es una amiga pintora ilustradora y así se hizo la foto y me la mandó porque claro estábamos confinados y bueno pues es un poco aprovechar pues eso las circunstancias para sacar algo positivo luego me hice muchas gracias porque cuando cuando SISEC sacó el libro de pandemia empieza con el No Limitanger y digo mira parece que nos hemos leído el pensamiento los dos aquí nos podemos parar en la calavera quizá en la charla que di con Castro me llamó mucho la atención porque Castro consideraba que esta era la pieza principal de la exposición y a mí me parecía también que desde luego es muy especial por lo que constituye muchos de los viajes que yo hice a Roma en estos últimos años pues de casualidad entré en un en una iglesia que había en Vía Julia y me encontré esto era una calavera con una inscripción en la frente la inscripción ponía muerta en campaña de parto y a mí de pronto me pareció como que era como una especie como de como de guiño del destino porque la madre de Artemisia también murió dando luz al hermano pequeño de Artemisia y esto estaba en el mismo barrio donde vivían ellos evidentemente no es la madre de Artemisia pero coincidía en localización y además en tiempo porque tiene las fechas ahí de 1600 y algo entonces me parecía como un guiño bastante irónico y jugando también un poco con el tema de al final lo que es un retrato lo que es una cabeza la vanidad barroca desde luego es una pieza que tiene muchísimas muchísimas capas y muchísimas lecturas como he enseñado antes la primera edición del libro de Ana Banti que encontré pues a partir de ahí yo realicé una escultura casi como decía Castro casi un monumento funerario en realidad retrataré mucho a eso realicé una copia exacta del libro en mármol y lo coloqué justo empezando en la frase donde pone Nompianger que es la primera frase del libro de Ana Banti esta pieza pues al final es como un resumen de toda la exposición en realidad es como convertir en realidad el núcleo el origen de la exposición convertirlo en una pieza más de la exposición es decir el propio libro es una pieza más de la exposición que voy a la sala de al lado entiendo sí bueno podemos podemos sí yo creo que no hemos hablado de las manos fíjate que yo creo que es una cosa importante al pasillo y vemos bueno es una de las esta es otra de las esculturas que realicé es la mano de María Teresa Arroyo que es también historia del arte al final todo tiene todo tiene que ver con el mundo del arte y bueno es un poco jugar al utilizar la mezclar la escultura con el dibujo de una manera significativa además me interesa mucho el tema de las manos en Artemisia María Garrard en el libro de Artemisia Files habla de de que lo que diferencia una de las cosas que más diferencia de Artemisia de otros compañeros coetáneos era su uso de las manos las manos o sea si en la obra hay una mano poderosa agarrando es bastante probable que sea de Artemisia si hay dudas entonces me interesaba mucho esta cosa de la mano y es verdad que si nos fijamos en la judith las manos son muy 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 poderosas son incluso demasiado grandes para ser manos de mujer ella rehusaba completamente el relacional feminidad con debilidad en absoluto es todo lo contrario es de una fuerza muy contundente tanto las manos como los brazos de Artemisia son muy poderosos si nos vamos a las piezas de atrás las que están en el pasillo justo ahí ahí las verás es un tríptico pequeñito que realicé utilizando las dos de los lados recreando una de las lucrecias lucrecias se estaba suicidando con un puñal en la mano mientras agarraba el pecho y todo yo lo que le he quitado el puñal y lo que he puesto es un puño para digamos cambiarle el sentido la pieza de en medio que yo creo que es la más significativa cuando Artemisia estaba en activo tenía un compañero pintor francés que Pierre Dumostier que bueno que fue a verla y le hice un retrato que está en la British Museum creo que es un dibujito muy pequeñito solamente de la mano de la mano de Artemisia sujetando un pincel y me parece que es un retrato muy potente porque cuando vas a o sea tiene un simbolismo brutal en realidad o sea que te va a retratar un compañero pintor hombre y te retratar la mano con la que tú trabajas y te ganas tu vida realmente tiene un tiene un contenido político brutal o sea bueno como decía como decía María Garra que las manos también tienen dimensión de género y en la obra Artemisia de nuevo hombre especialmente claro y una mujer pintora claro claro por eso aquí tenemos un cuadrito pequeño que también yo creo que es muy a mí me gusta mucho es un óleo sobre tabla y vuelvo a utilizar otra vez a mi amiga Liz y voy a utilizar un poco a la obra de de Garry y Nemoa Benua esta pieza es la más antigua de la exposición realizada sobre Artemisia es un dibujo muy grande que yo creo que a raíz de esta obra nos conocimos tú y yo Semir a mí me parece que fuiste a verla estuvo expuesta antes en una en una colectiva de sobredibujo y bueno tiene un formato monumental y juega con con esta cosa de de casi prácticamente la indiferencia de del desnudo cuando el desnudo te da igual no te importa y estás paseando es una cosa como es un poco el primer experimento que hice sobre sobre Artemisia y a partir de ahí se fue un poco vehiculando todo es una justicia poética yo creo tanto la que sale representada como la digamos la presente la actual la que está mirando la obra sí bueno además aquí vemos claramente lo que he dicho antes de las manos de Artemisia tienen una contundencia de verdad brutal me parece y luego también es esta cosa loca que tiene que a mí siempre me ha hecho me ha llamado mucho la atención esta cosa de cuando yo trabajo cuando yo empecé a trabajar con bolígrafo parte del discurso era de lo que tiene de utópico o discociente o de pues eso quejotesco el hacer un dibujo con bolígrafo mucho más es copiar una pintura barroca con bolígrafo y mucho más hacerlo a un formato más grande que el natural porque este formato es más grande que el original o sea tiene todo como muchas capas de trabajo pues eso además en la época de la reproducción digital y de las imágenes gigantes de todos lados trabajar de manera manual así tiene un doble contenido yo creo luego aquí a la derecha tenemos yo creo que son las dos piezas que más me gustan porque aquí estoy trabajando con otras cosas estoy trabajando con bueno es un poco un resumen de la exposición si nos paramos a pensar son las manos de Raquel haciendo una foto a la obra de Artemisia que se está retratando a sí misma esta obra que es una obra maestra de la pintura para que nos hagamos una idea de lo poco valorada que está está en Hampton Court que es el palacio de Enrique VIII que está a 20 kilómetros de Londres y yo cuando fui a verlo no había nadie estaba yo y Raquel Solos allí y no había nadie más no sé si nos encontramos con dos personas y es un cuadro realmente capital o sea para mí es un cuadro por muchas razones por lo que tiene para empezar en la primera alegolía de la pintura en la que la alegorizada es la autora siempre que se se hacía una alegoría de la pintura el pintor se pintaba a sí mismo pero luego la alegoría de la pintura es una señora que estaba ahí al lado con unas características iconográficas determinadas la primera vez que se hace esto es lo hace ella y además lo hace de manera muy consciente porque utiliza toda la iconografía que está escrita por los historiadores que se tiene que utilizar para la alegoría de la pintura es decir el collar con la máscara que simboliza la mimesis tienes que tener el pelo revuelto hay un montón de cosas tiene que estar haciendo pintando pero hay un detalle que ya no lo que es iconográfico y que ya no lo usa la pintura al ser poesía muda siempre se presentaba como una mordaza y ella de manera consciente es el único característica iconográfica que no utiliza o sea de una manera consciente ella no se va a poner una mordaza ella tiene muy claro que ya a ella no hay que en la calle me parece que es una además al utilizar la digamos la segunda capa que yo le pongo de lectura de lo contemporáneo de que hay una mujer que le está haciendo una foto además a imagen este juego especular yo creo que establecemos como pues un diálogo que yo creo muy interesante luego la copia que hay abajo que es una copia de esta obra realizada en mármol vuelve a jugar con lo mismo con esta cosa de la duplicidad es decir hay dos piezas que son prácticamente parecidas pero no son no son la misma y es una copia de la obra aunque la foto es muy mala pero bueno está un poco saturadita pero bueno es una copia de la obra hecha en mármol con tinta de bolígrafo se escaneó la imagen se grabó en mármol y se y se y yo creo que ya hemos hecho un poco el recorrido yo no sé si hemos dicho que es importante que la exposición venía también a colación de toda la investigación que tú estabas haciendo y coincidiendo originalmente con la exposición de la National Gallery si no me equivoco claro fue un poco el desastre que generó esto mi idea era que inaugurara a la vez de hecho estaba programado para inaugurar el mismo día al final esto se lió y la pospusimos la National Gallery no sabía cuando iban a reinaugurarla la pospusieron mucho más y nosotros pues decidimos bueno pero yo creo que ha sido importante también porque fíjate cuando hizo el Museo del Prado el reencuentro este la exposición creo que se llamaba reencuentro que hacía esa relectura de sus grandes obras sacó a Artemisia y sacó a su padre o sea tú te los encontrabas cosa que también es decir hay una reivindicación de su figura que a través de distintos proyectos la están destacando mucho y yo creo que cada uno en su mundo en su institución en su trabajo particular pero yo creo que son encabalgamientos interesantes en torno a su figura sí a mí para bueno para mí era importantísimo que es realmente aunque se han hecho exposiciones de Artemisia Gentileschi en museos pero siempre han sido museos menores o sea se hizo una en un museo de Milán que no era solamente de ella y luego una en un museo de Roma que no me acuerdo qué museo era era un museo que estaba en el centro de Roma pero que era pequeñito o sea realmente cuando cuando la National Gallery compra la obra por un precio considerable la restaura y le da un marketing brutal hasta la llevaron la obra la llevaron a cárceles de mujeres la llevaron a colegios la obra la obra que costó no sé si son 11 millones o algo así o sea una cosa como muy arriesgada por lo menos ya eso ya cambió ya todo cambió o sea fue un cambio eso fue hace nada hace un año o dos años yo estaba ya trabajando con esto cuando pasó entonces para mí era importante que coincidieran me parecía como un talla bonito podríamos haber inaugurado antes o sea ha sido mala suerte por eso porque podríamos haber inaugurado sin tener en cuenta la Expo de la National y haberlo hecho perfectamente en febrero estaba todo más o menos lo que pasa que bueno al final de todo intentas sacar cosas positivas al final el proyecto de la Magdalena surgió a partir de ahí la obra grande en realidad grande grande prácticamente se hizo casi al final igual si lo hubiera hecho antes no hubiera salido tan yo creo que claro cada cosa tiene su momento es decir yo creo que como Ana Banti un bombardeo destruye su primer manuscrito y tiene que reescribir su libro sobre lo que perdió aquí ha habido como un posponer una inauguración bueno o sea que la propia tiene ahí como un contenido poético interesante no sé yo no lo veo como algo negativo sí 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 no no yo estoy completamente de acuerdo o sea tiene al final yo tuve un accidente yo tuve otro o sea es una especie como de cuando te metes tanto en la vida de alguien al final te acaban mimetizando es como los dueños que se parecen a sus perros yo creo que al final pasa lo mismo te acaban pasando cosas parecidas es un desastre pues sí también claro como un bombardeo pues igual un desastre bueno yo quiero quiero felicitar Juanfran porque la verdad es que las exposiciones es brutal para mí personalmente es la mejor exposición que has hecho y se nota todo el trabajo de investigación ¿cuánto tiempo estuviste preparando las obras? la obra más antigua tiene cinco años o sea el proceso de investigación es bueno pues a lo mejor pues eso desde el año 2007 pero la obra más antigua tiene cinco años o sea que han sido cinco años de trabajo la verdad es que se nota el resultado son 45 obras es muchísimo muchísimo despliegue para mí era como importante por lo menos poner en valor desde lo que podemos hacer nosotros desde la plataforma por poner valor la exposición tan buena que había contado en Fernando Pradilla quería destacar antes que terminaras el catálogo que yo creo que es un trabajo sobre todo de la galería también de Fernando Castro que ha hecho uno de los textos de María Bontuceda que ha hecho todos los textos yo estoy muy contento es un catálogo completamente mejorable y un texto también mío que yo lo considero otra obra es un cuaderno de viaje sobre toda la experiencia pero bueno que yo creo que ese libro para mí es otra pieza más yo quería aprovechar para saludar a una persona muy especial que se ha apuntado al Zoom que es Fernando Pradilla que es el dueño y director de la galería no sé Fernando ¿estás ahí? aquí estoy ¿qué tal Elisa? que bueno me alegro mucho de verte y me hace mucha ilusión que te hayas podido conectar desde desde Colombia bueno estoy muy lejos extraño Madrid hacía ocho meses que no voy y verdaderamente sentí no haber estado presente en la exposición de Juan Francisco llevamos como pues llevábamos cuatro o cinco años organizándola era creo igualmente la exposición más importante que ha hecho Juanfran pero no es lo mismo verla en 3D que haberla haber tenido la posibilidad de contemplarla y sentirla entonces verdaderamente pues algunas obras las alcancé a ver ninguna ya en su contexto y la exposición completa pero pero me emociona mucho tener este acercamiento con vosotros a ser y pues que no nos a ser y que no nos conocemos agradecerle pues todo lo que ha hecho en este acercamiento durante los meses que estuvo presente en la exposición y a Lisa por este acercamiento de todos feliz de estar con vosotros sí bueno yo quiero presentar también la galería de Fernando Pradilla para aquellos que no la conozcáis la galería de Fernando Pradilla tiene una línea muy marcada de artistas latinoamericanos lleva muchos años en Madrid llevará 2001 ahí inauguramos septiembre del 2001 vamos a completar 20 años y además tiene una galería en Colombia en Bogotá se llama El Museo si vais para Colombia os invito a que vayáis porque la verdad es que es una galería súper interesante y esta galería de Colombia tiene más años todavía ¿cuántos años tiene Fernando? ya cumplimos 33 sí digamos que Fernando tiene una relación con el arte que viene de hace muchos años de cuando era pequeño ¿verdad? que ya desde pequeño ya le gustaba mucho el arte que esa historia la contaremos otro día si él quiere pero bueno sí que me parecía que era importante que conocierais a Fernando y sobre todo la labor que hace que hace una labor muy importante de promoción de apoyo y difusión de artistas latinoamericanos y en este caso español también iberoamericanos perdón y ahora mismo tiene una exposición del artista Portudo Escalapéz que si estáis por Madrid os invito a que paséis a verla porque también es muy espectacular bueno pues quiero nada decir que es el momento de abrir los micrófonos de si alguien está interesado hacer alguna pregunta hacer un comentario que tenemos gente conectada desde Australia desde Sydney pero también tenemos gente conectada desde México Canarias bueno esto es lo que nos permite el Zoom poder acercarnos virtualmente a un montón de gente que está que está muy lejos entonces nada si alguien está interesa hacer alguna pregunta al artista a la comisaria o a Fernando Pradilla si no hago yo que yo tengo varias preguntas preparadas bueno mira te voy a preguntar a ti Fernando ya que estás ahí por ejemplo yo te quería preguntar nosotros en la plataforma tenemos este perfil de personas que están empezando a coleccionar ¿por qué recomendarías tú comprar y coleccionar la obra de Juanfran? bueno yo creo que son varios elementos primero cuando yo estoy enfrente de una obra de Juanfrancisco veo no solamente ese gran talento de crear sino esa capacidad de ejecutar o sea yo creo que muy pues hay un virtuosismo hay una particularidad que es esa capacidad de representación que tiene Juanfrancisco pero nuestra primera aproximación a su trabajo fue a través de la pintura que me encantó me encantó ese trabajo simplemente alrededor de lo que era su vida personal y cuando tuve la oportunidad de conocer los primeros dibujos que eran unos dibujos en tinta roja particular y sencillísimo nos metimos al mundo del dibujo de Juanfrancisco y creo que él es un dibujante absolutamente excepcional además no solamente esa 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 excepcionalidad sino meterse con un medio tan difícil como es el bolígrafo Vic o sea porque otra cosa es dibujar en lápiz que puedes repisar que puedes borrar y y y y verdaderamente tengo una gran admiración porque después de tantos años que llevamos trabajando veo como va rompiendo esquemas ¿no? Juanfrancisco todos los días es un reto adicional o sea haber roto con el bolígrafo Vic y haberse metido ya con el boli de color o sea mezclando los colores ese entramado que logra de las pieles y y y y ya llegar a a a que lamentablemente pues no he podido ver pero que son absolutamente extraordinarios el último dibujo grande que vimos que si había tenido la oportunidad de verlo pero y y y me place mucho ese regreso a la pintura ¿no? pero porque veo el esfuerzo que implica horas y horas y horas de estar de estar dibujando esa concentración que implica pero me sorprende le preguntaría Juan Francisco ¿terminaste este proceso para dónde vas? ¿cuál es el próximo paso? tengo una idea te acabas de preguntar bueno tengo una idea ahora ahora he hecho como estoy estoy con como estamos otra vez confinados pues he hecho como un spin-off ¿sabes? como las series que salen de otras series con los personajes de otras series pues estoy haciendo más magdalenas están saliendo magdalenas magdalenas como churros tenemos una pregunta de Miguel Olmo que nos pregunta para Juan Fran ¿qué importancia tiene la idea del tiempo en tu obra? por ejemplo ¿cuál es la relación de captar una imagen instantánea y reproducirla a mano y muy bien trabajada? claro cuando yo trabajo con por ejemplo casi siempre trabajo con el flash de hecho la única obra que no tiene flash es la obra grande la grande que está iluminada con luz de día para mí el flash es una especie como de manera de subrayar el instante detenido o sea el tiempo es importante también he trabajado con obras a partir de series toda mi obra tiene esta cosa proustiana de recordar momentos y de reproducir los momentos que tú has vivido cuando trabajo con series es como si ese momento que es parte del pasado lo estuvieras estirando para conseguir que estuviera más cerca de ti tiene esa cosa de eso de bueno también pues lo que he dicho antes Quijotes Semi una pregunta al final tu trabajo aborda un poco en la perspectiva femenina dentro de la historia del arte ¿qué es lo que te interesa a ti de la obra de Juanfran? pues yo la verdad que la obra de Juanfrancisco incido mucho en esto porque yo creo que hay que entenderla muy bien es una obra que y él lo explicaba antes ¿no? ¿cómo transformar la imagen objeto de las mujeres? o sea tradicionalmente las mujeres en los museos ya lo decían las guerrillas somos los objetos de la pintura estamos representadas pero no estamos presentes y yo creo que sobre todo a mí me interesa mucho como las protagonistas porque además son protagonistas en esta exposición especialmente las mujeres que salen en las obras de Juanfrancisco quieren salir así quieren posar así son las que tienen la digamos la sartén por el mango en la obra ¿no? o sea que hay una relación muy estrecha Elena ¿estás ahí? ah mira no sabía vale luego te pongo te voy a hacer una pregunta también a ti Elena y entonces yo creo que es muy importante esa complicidad que se establece entre él como artista cuando la retrata y sobre todo ellas ¿cómo deciden posar? y en este caso además con obras que sabemos que la historia de Artemisia es una historia turbulenta ¿no? bueno pues estas protagonistas hoy que tienen una presencia evidente fuerte que retan como tú decías al principio retan ¿no? al espectador me interesa mucho la posición Elena si quieres puedes poner la cámara y así te vemos no sé si me oyes Elena bueno Elena es la la directora de la Galería de Madrid no sé si me oye en el chat preguntaban el título del cómic que estoy viendo yo ahora Roberto de todas maneras en mi Instagram está que se metan en Instagram y lo ven que está ahí es muy recomendable quería preguntar a Elena pero yo creo que Elena no consigue entrar no Elena el último intento es lo que tienen en los directos bueno pues nada Fernando una vez te pregunto a ti se le iba a preguntar a Elena es un tema que siempre es un poco peleagudo en el mundo del arte porque resulta que parece que hablar de precios es feo pero yo creo que es interesante que nos comentes un poco los rangos de precios que se mueven las obras de la exposición que teníais en la Galería porque al final yo creo que también es interesante que hay piezas muy buenas de Juan Francisco que están accesibles a distintos tipos de perfiles entonces ¿en qué precios o en qué rangos de precios se mueven las piezas de Juan Francisco? Mira la obra de Juan Francisco pues hay una serie de grabados que se han hecho durante los últimos 10 años los grabados parten de los 450 euros en adelante y los dibujos pequeños parten de los 2500 euros hasta las obras grandes que van 38, 40 mil euros o sea es una obra que si vemos las horas de trabajo que implica cada uno de ellos pues son relativamente baratas Juan Francisco es un artista muy comprometido con una gran disciplina y una gran responsabilidad y está siempre trabajando pero cada obra son muchas muchas horas de trabajo y no hay más de 20, 25 horas al año entonces yo creo que todavía sus precios son muy correctos Juan Francisco es un artista que lo hemos vendido internacionalmente o sea está en colecciones por todo el mundo tiene un club de seguidores por ejemplo de coleccionistas importantes en Brasil y hemos venido en Asia por todas partes ¿qué pasó? Elena no, estoy aquí estoy aquí ¿me oís? ahora sí Elena ¿me oís? vale lo que pasa yo me pongo pero ya no estoy en la galería simplemente era para que te conocieran y saludar nada más enchufo enchufo sale perdonadme porque no me da tiempo a cambiar el fondo es un fondo de una pieza de Fernando Sinaga otro artista de la galería ¿qué tal? muy bien ¿qué tal? oye ¿veis? ha estado fantástico todo muy bien organizado este Zoom técnicamente prácticamente perfecto pero yo te quiero preguntar una cosa muy importante ya que Fernando no pudo estar en el montaje y en la exposición ¿cómo fue para ti la experiencia de todo el proceso de creación de la exposición y de montaje? bueno pues muy interesante Elisa primero fue la primera exposición después de la pandemia y entonces pues bueno las semanas antes a la inauguración dudamos mucho sobre la fecha de inauguración qué fecha podía ser más adecuada teniendo en cuenta pues bueno que llevamos ya casi dos meses y medio cerrados al público entonces yo creo que Juan Fran fue súper valiente y aprovecho para agradecerle una vez más y felicitarle porque realmente fue todo un experimento ¿no? de cómo iba a funcionar esta exposición hacía ya cuatro años que no exponía en la galería y entonces bueno pues se juntaban un poco las dos cosas por un lado que había mucha expectación por ver lo nuevo que estaba haciendo Juan Fran y por otro lado pues fue un poquito un experimento entonces una cosa muy interesante es que de acuerdo con Juan Fran decidimos hacer muchas actividades durante la exposición pues un poco para incentivar el que la gente viniera a la galería entonces pues poquito a poco la verdad es que yo creo que conseguimos hicimos te hago un poquito de memorieta Juan Fran quizás te acuerdas tú mejor pero casi 400 personas casi 500 que vinieron a la galería durante los tres meses que duró la exposición además con el problema con el problema del aforo que no eran 400 de golpes efectivamente pues de 6 en 6 de 10 en 10 o algo así o sea ha sido ha sido un reto logístico muy serio sobre todo el día de la inauguración no sabíamos cómo hacerlo que como lo por decir tres inauguraciones al final que fue todo como muy repartiendo a la gente bueno todo muy pero bueno si yo creo si exacto creo Juan Fran si recuerdo bien creo que hicimos casi como 6 o 7 actividades ¿no? intentamos como que casi todos los jueves hubiera una actividad tanto pues un encuentro con Semiramis hicimos también un diálogo muy bonito entre Juan Fran y ella creo que fue moderado por Raquel Saez ¿puede ser Juan Fran? creo que sí ¿verdad? Rebeca Marín perdona Rebeca Marín efectivamente hicimos la presentación del libro tan maravilloso que hemos editado con Fernando Castro que fue otro momento muy interesante y bueno de hecho a mí una de las cosas que me gustó mucho de esta exposición es que ha quedado prácticamente toda la exposición recogida en el libro catálogo que hemos hecho que incluye un texto de Fernando Castro muy interesante otro texto de María Bontúceda muy interesante y un diario de viaje muy bonito de Juan Fran que cuenta muy bien como ha sido el proceso de preparación de toda la exposición ¿no? desde que él se encuentra por primera vez con las piezas de Artemisia en su beca de Roma y luego todos los viajes de trabajo que él hizo para ver en directo todas y cada una de las piezas de Artemisia que existen en el mundo no solo abiertas al público sino incluso en colecciones privadas entonces todo eso ha sido una parte a mi modo de ver muy bonita y descubrir que Juan Fran pues aparte de pintar y dibujar extraordinariamente pues también es capaz de escribir muy bien muchas gracias sí la parte del libro ha sido lo más experimental en realidad porque tampoco es mi trabajo no pero bueno la verdad que cuando lo terminé me dediqué a enseñarlo a gente para ver qué opinaban para ver si realmente merecía la pena y la verdad que tuvo mucho éxito gustó muchísimo y yo creo que se entiende muy bien se entiende mucho mejor la obra desde tanto lo que yo escribo como de las citas que yo utilizo para subrayar lo que yo escribo que son sobre todo citas de escritoras mujeres que hablan o sobre Artemisia o sobre cosas que para mí digamos que que enmarcan muy bien lo que yo he vivido haciendo estas cosas muy bien pues si os parece yo para esto soy un poco germánica me gusta acabar no más de una hora porque si no todos nos acabamos saturados de tantos tum y tantos vídeos pero yo creo que la verdad es que ha quedado una charla muy interesante muy bonita y para mí muy especial quiero dar las gracias a Juanfran de verdad que te admiro muchísimo como artista y me encanta tu obra y apuesto muchísimo por ti quiero dar las gracias también a Semiramis por estar por prestarse a charlar y felicitarle también por todo el trabajo que está haciendo y quiero felicitar a la galería a Fernando a Elena y nada sabéis que cualquier cosa si estáis interesados en cualquiera de las obras que están disponibles podemos hablar con la galería sin ningún problema entonces nada ya nos vemos el próximo miércoles muchas gracias por estar aquí y aquellos que no han podido asistir os mandaremos el vídeo de la charla de hoy gracias a todos muchas gracias gracias Elisa muchas gracias adiós fenomenal adiós gracias gracias Antonio muy querido muy bien y gracias por conectaros desde todas las partes del mundo que me encanta desde América Latina México Colombia Venezuela Argentina Australia muchas gracias chao chao hasta la próxima chao 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 chao